Durante el encuentro con la prensa, Temísto Glesmontaz estrenó su posición en torno a la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el tema de la reelección. Bueno, yo he dicho que yo estoy trabajando sobre la base de que el presidente Danilo Medina no se va a reelegir. Y yo creo que él va a cumplir el compromiso que asumió cuando todos los miembros del comité político firmamos el acuerdo en donde se estableció su reelección y el establecimiento de que a partir de ahí, dos periodos y no más. Las aspiraciones son muy claras y manifiesta confía en una decisión de Danilo Medina. Además he dicho que en los momentos en que nos aprestábamos a iniciar este proceso, él nos convocó a todos, inclusive no fue a petición nuestra, él mismo fue que nos convocó a todos y nos dijo que tuviéramos la seguridad, de que él no se va a presentar como candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 20. De manera que yo confío en la palabra del presidente y por eso estoy lanzado a la calle El Medio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.